¡Hola chicos y chicas! Para este tutorial necesitamos vendas de escayola, agua templada y unas tijeras. La verdad es que es una cosa que va a quedar muy chula, es bastante económica y os va a servir un montón. Lo que voy a hacer con las vendas de escayola es ir cortando tiras de un grosor más o menos normalito y algunas tiras del final un poquito más estrechas, ¿vale? Para la parte de la nariz y los ojos. Aquí os enseño cómo realmente lo va a hacer ahora mi marido, que es coger la tira, meterla en agua, escurrirle un poquito el agua y ir poniéndola sobre la piel y dando un masajito para que se quede todo lo más lisa posible, ¿vale? Y vamos a ello. Como veis aquí me estoy aplicando algo en la cara. Os diré que yo me estaba aplicando aceite, aceite de almendra que tenía del baby, pero no os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque después en el vídeo veréis cómo se me queda todo pegado y me cuesta muchísimo quitarme la careta esta, el positivo o negativo, nunca me acuerdo cuál es de los dos. Así que yo os recomiendo que en este paso apliquéis mejor vaselina y bastante cantidad y si podéis en toda la cara, ¿vale? No seáis como yo y no os apliquéis aceite, vaselina en toda la cara. Ahora, ese muchachota mono, bueno, no le podéis ver bien, pero ese moreno es mi marido, es Iván. Le dije que saludara a la cámara y no quiso, no sé por qué, así que bueno, no lo podéis ver la cara, pero en Instagram ayer os subí unas fotitas así que podéis descubrirlo. Lo que está haciendo es aplicarme pues lo que son las vendas ya mojadas y me las va poniendo poquito a poco. Deciros que tenéis que tener puesto también una bolsa de plástico o lo que es mucho mejor es papel film en la cabeza para que no os coja los pelos de la cabeza. Os los peináis para atrás, bien puestos, con gomina, con lo que queráis y os ponéis papel film para que no os coja las vendas porque después cuesta bastante quitarlo y duele, duele muchísimo. Os lo digo porque Iván también me cogió parte del pelo y telita, ¿vale? Así que no, no hagáis cosas raras y cogerlo bien, que no se os coja ningún pelo, ¿vale? Así que como veis pues él sigue poniéndome tiritas, algunas son más pequeñas, las ha ido cortando para la parte de la nariz y demás como veis aquí. Y lo que va a hacer es dejarme los boquetes de la nariz abiertos. Deciros que ahora esto, el peque se puso a llorar así que se tuvo que ir con él y lo que estoy haciendo yo es darme una segunda capa, de hecho sin ya mirarme porque ya tengo los ojos y todo tapado. Comentaros que es un poquito agobiante el paso de tener que esperar ahora, porque más o menos esperé unos 15-20 minutos y es un poquito agobiante. Si os fijáis en el cuello, trago bastante saliva, bastante fuerte porque es que agobia, agobia un poquito, pero bueno, no pasa nada. Ahí os estoy diciendo que esperamos unos 15 minutitos, 15-20 minutos y cuando pasa ese tiempo, que es lo que estáis viendo ahora, lo primero que hacemos es hacer muecas con la cara bastante fuerte para que se vaya desmoldando un poquito. Y poquito a poco vamos desmoldando, desmoldando. Deciros que el desmolde me costó como unos 5-6 minutos y como veis aquí, al no haberme puesto vaselinas sin aceite de oliva, se me quedó pegado un poquito de escayola en las pestañas. De hecho, cuando lo quité, se habían quedado pestañas, cejas y no vea cómo dolió. Y aquí tenemos el positivo, no, negativo, perdona, que es que nunca me sale. Me encanta cómo quedó, pero la verdad es que costó un poquito de trabajo desmoldarlo. Aquí ya veis cómo es, es bastante fiel a mi cara y es muy fácil. Ahora lo que voy a hacer, como veis os lo estoy enseñando, voy a tapar lo que son los boquetes de la nariz que había dejado Iván libre para que pudiera respirar. Y lo que hago es ponerle unas 3 o 4 capas, creo que le puse más pequeñitas. Primero la puse de manera horizontal y después en vertical. La fui combinando en forma de cruz para que la malla fuese perfecta y no se saliese después el preparado de yeso que vamos a hacer. Aquí os pido que perdonéis la luz, pero ya era de noche, no lo pude hacer antes porque tenía que dejar que se secase la máscara. Y lo que sigo haciendo es aplicar vaselina por todo, todo, todo lo que sería la parte de la máscara. Y nada, con los dedos podéis dar también en las zonas que nos entre el pincelito. Yo aquí le estaba dando en la parte de dentro de la nariz, bien en los huecos de los ojos, de la boca. Así que le dais por todo, todo, todos lados de la máscara para que después el desmoldarlo sea muchísimo más fácil. Pues la parte de los lados y la parte de arriba, la parte que sería de las frentes y también por la parte de la barbilla, también le vamos a dar sin ningún problema, ¿vale? Para que, como os he comentado ya varias veces, que sea fácil desmoldarlo porque si no es un rollo. Ahora viene la parte guay, que es coger este saquito de yeso. Lo he comprado en Bricor, me ha costado unos 5 o 6 euros, no os puedo decir exactamente, pero ronda sobre eso. Y lo que vamos a hacer es hacer la mezcla. Según el fabricante hay que echar medio litro de agua por el kilo de yeso. Yo no he usado todo el yeso y deciros que yo la he hecho mucho más aguada. ¿Para qué? Para que pudiese entrar en todas las ranuritas de los ojitos, de la nariz y demás, que todos los detalles se quedan mucho mejor. Al ser más espeso, si lo hacen más espeso, es más difícil. Así que es mucho mejor que lo haga un poquito más aguada, como ves la mezcla que tengo ahí. Lo vamos echando dentro de nuestro borde y le vamos dando golpecitos para que las burbujas se quiten. Como veis aquí ya la luz ha cambiado, gracias a Dios. Esto es ya de 10 por la mañana y lo que estoy haciendo es desmoldarla con mucho cuidadito. Realmente el cuidadito no lo necesitáis, porque esta máscara no la vais a usar más, porque ya se queda muy blanda y no vais a poder hacer otro molde de vuestra cara. Así que tampoco os enfermeréis mucho, si se parte no pasa nada. Lo que le estaba dando con cuidadito era porque aún está fresca el molde de nuestra cara. Decirlo que lo he dejado toda una noche y al día siguiente lo he desmoldado y que ahora se tiene que quedar otras 24 horas, secándose por esta parte que es la parte donde se ve nuestra cara, que sigue estando fresca. Así que con cuidadito. Al día siguiente, aquí como veis lo que estoy haciendo es lijar un poco lo que es la superficie para todas esas impurezas, esas virutitas que se nos haya podido quedar, pues para que la piel se vea mucho mejor, mucho más pulida para las protesis que vayamos a hacer y demás. Y aquí como veis lo que estoy usando es un palillo, un palillo no, es un palo de pinchito para dar los toquecitos en las niñas finitas. Pero yo realmente lo que voy a usar es una máquina, es un torno para uñas que lo tengo para las manicuras y la verdad es que me venía perfecto para hacer esto, así que era mucho más rápido que con el palo de pinchito. Pero vamos, que vosotros lo podéis hacer con cualquier otra lija pequeñita o como veáis. Aquí como veis le estoy dando los detalles y quitando pues ahí tenía un boquetito y en este ojo, no sé por qué, no se me había quedado nada, nada la forma del ojo. Y como veis aquí pues ya un ratito con la lima pues quedó bastante bien. Y aquí lo que estáis viendo no estoy aplicando nada, sino simplemente con una brochita estoy quitando pues los restos de polvo. Y tachán, así queda. Deciros que yo le eché varias capas de cola, ahorraroslo y echarle una capa de vani en spray, que os va a quedar mucho mejor para que no se os pegue la prótesis. Y tachán, así queda. Espero que os guste. Si os gusta ya sabéis, dedito arriba, suscribirse al canal, dejarme comentarios abajo y seguirme en todas las redes sociales. Por cierto, ¿has visto mi último vídeo? ¿No? Pues ya sabéis, haz clic encima de esa imagen y la podrás ver.